Me dice si esta muy fuerte O para mi ahorita si lo esta A ver Ahora lo tengo puesto en la pantalla Hi Oh Pikmin Pues ando con Pikmin 4 Oh my god Que bueno que me dijeron si no no hubiera sabido que este es el Pikmin rojo Que se ve chido Porque hay tantas menas chinas con grandes misiles encima del chat Por el fanservice Oh Go boy Hola Oh no puedo creer que Pikmin 4 es real Osea ya lo habian mostrado antes pero No manches Hey Angie Oh Oh 7 Julio Wow ok Wow Pikmin 4 ya va a salir que loco después de Que Cuantos años que ya estaba listo 7 años Que dijo Miyamoto Si Pikmin 4 ya esta listo Mañana sale Que se ve chido Que se ve chido La neta Brazos 2 Oh 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 my god Dicen hola a Masha El nuevo hero Y el nuevo hero Y el nuevo hero Ah no manches Para cada ganas Para cada ganas Para cada ganas Para cada ganas aprendes más heroes Y habilidades especiales Oh Oh Eso esta bien chido Oh Super Halo No 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 Pena Si Si Es Shurky Es Es Re Puuu Que Te volumen 3 de Xenoblade Chronicles 3 Expansión Del Xenoblade Chronicles 3 Cállate Los Cinco Güey No necesito volver a ver eso Necesito volver a ver eso Perdón, 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 perdón Pero es que Oh, esos son trajes del Y eso era lo que quería ver, pero Wey No manches Que chido Oh, ya lo quiero jugar, wey ¿Zamba de amigo? ¿Se acordaron que existe? Sega acordándose que tiene otros IPs Aparte de Yakuza y Sonic Oh my god Pero K9 Persona técnicamente es de No, no, persona es de Atlus No Oh, pensé que era este Style Savy creo que se llama Los avatares se ven Me parece que los avatares se ven Mejor que lo que Trató de producir Meta No termino de entender O sea Esto es nada más de que Conseguí ropa No entendí No termino de entender el juego La neta Oh, spoopy Apenas iba a decir Se parece a Castlevania Y luego vi Return to Castlevania Por eso se parece Wow ¿Se acuerdan de la última vez Que vimos Tron? Oh my god Me siento Como un anciano Cállate lo cico Wey No es cierto No Oh my god Oh my god Que chido Need for speed Weeboo La neta si se me está Siendo interesante este juego Oh, es un RPG Pensé que era algo más como Danganronpa Oye, si se ve interesante Oh boy, es gameplay de Viola, oh my god De verdad quieren Seguir con ese gameplay, oh my god Pero me encanta el estilo de arte Si la neta si lo jugaría nada más por eso Pero no soy muy fan del combate En marzo Oh my god Hey Apenas iba a decir ¿Ese no es la del primer juego? Oh, qué chido Me siento como un anciano Porque recuerdo esto O sea, lo mismo que hay en el juego base Pero en otro lugar I mean Sí, está muy chido el lugar Pero Oh, pero tiene a Las Squid Sisters Oh Sí, lo vale ¿En serio? O sea, es un nuevo Hubworld ¿Y ya? Sí, sí, está chido Pero I mean ¿Neta? Oh, ¿qué es esto? No sé por qué esto me da Tantas vibras de Nira Automata Oh, porque hay un nivel Así En Nira Automata Oh my god Hey ¿Cómo se? La Es de Splatoon 2 Está Se me fue el nombre Pero la otra Idol ¿Es ella? Porque Andale Marina Ok Estoy más emocionado Por la segunda Que por la primera La primera es como que Oh, un nuevo Hubworld Pero ¿Y eso qué? Estoy seguro que Glowy gritó aquí Oye, sí se ve chido Me recuerda a Rayman Legends ¿Quién hizo este juego? Porque se ve muy chido Si acaso Siento que los personajes Se ven muy chiquitos Pero Imagino yo Eso es por el multiplayer O sea, para que Estén los cuatro Bien No he jugado No he jugado este juego Ahí lo tengo Y no lo he jugado Ya tengo a Lucina No ocupó a nadie más Pero Pues a ver A ver Ok Ok Chrome no está en el Bueno, ahora ya está En el juego Pero No es cierto Qué chido Se trajeron a Verónica No creí que puedan Atraerse a alguien Del juego Del celular No manches Oh my god Qué bueno que compré El online Slime girl waifu Sí, sí También fue lo primero Que noté Que la chica slime Estaba muy bonita Y luego lo otro Que noté Es de que ¿Por qué parece esto Como League of Legends Pero Con gameplay De hockey Ya lo van a sacar Por fin El juego Se hizo una huevo El sistema de mapa Uy La animación está hermosa Tenía que salir Wave forward Flexa tus músculos En una multitud de modos Desigua tus mapas Y compartirlas con amigos Plus Vájate de frente En la playa local Y en la playa online Advance Wars 1 plus 2 Reboot Oh, después de mi cumpleaños April 21st Pre-orders Begin today Nice Zelda Oh, no Never mind Qué Zelda tan extraño Yay Nintendo Switch Online Wow Por fin Nada más Se tardaron 7 años En hacer esto Oh my god 7 años Y apenas Van a poner Juegos de Game Boy Oh, yay Tetris Oh my god No puedo esperar A jugar Tetris En Oh Oh my god La verdad Es que no estoy Muy hypeado Por Game Boy Si hubiera sido Color O Advance Bueno Ahí sí es Ah wow Ok, sí hay de color Ah, pero en serio Sí se bañaron Con esto O sea 7 años Y apenas Van a poner Esto Ya debieron Haber puesto Cubo Solo en la oscuridad El nuevo Nuestro Solve un misterio de murder En la isla super natural De Shadow Metroid 2 Return of Samus Ahora está Metroid para Steve Planet SR388 Wario Land 3 Traverse a world That changes Between day and night Based on your actions Oh my god Rugy, para que lo juegues En stream Kirby's Dream Land Float, inhale And spit out enemies And Kirby's debut title You can use the Game Boy Game Boy Pocket Oh, eso está chido Ok Wow, ¿van a tenerle trading? No Oh, ok Miniscap Y La más espero No se atrevan A cobrar más Super Mario Advance 4 Super Mario Brothers 3 Play 38 extra levels From the Nintendo E-Reader WarioWare Inc Mega Micro Games Experience the origins Of the lightning fast Micro Games Ok Kuru 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 Rin Guide the spinning stick To the goal Without hitting obstacles ¿Dónde está Mother 3? Nah, ok Mario Kart Super Circuit Race in the first Mario Kart game Created for a portable system Mario and Luigi Superstars Venture through a zany world And fight with equally zany attacks The Legend of Zelda The Minish Cap Shrink to miniature size And dive into a big adventure Local and online play Is supported for compatible games And up to four players Can play together Oh Uff Oh my god Jugar Mario Kart de Advance Con el online de Se acordaron de F-Zero Oh, Fire Emblem Oh, Golden Sun After this presentation You can play these Game Boy titles With the Nintendo Switch online membership Or play both Game Boy and Game Boy Advance titles With the Nintendo Switch online Ah, ok Wow Al menos no van a cobrar más Ok Bueno, de por sí Todo lo que cobran ¿Verdad? Pero Solo espero que eso no signifique que ya no van a sacar más de 64 Porque todavía les faltan muchos buenos Bueno, el delay no creo que sea chido Superstar Saga No sé Oh, ¿el primero? Oh, wey Y que hermoso Lo más cercano a Metroid Prime 4 Porque no va a haber Metroid Prime 4 para Switch De hecho yo pensé que iban a portear la trilogía de Wii Eso hubiera sido más fácil Pero Ok Eso está chido Si ya empezaron a hacer remakes O remasters de Cubo Ahora tengo esperanza de que Traigan Paper Mario de Thousand Year Door algún día O Star Fox Assault Bueno, no creo que traigan Star Fox Assault Pero No No, no van a hacerlo ¿Dónde está Pokémon Esmeralda? Híjole A lo mejor lo anuncian en Pokémon Day I don't know La verdad no creo Hoy ¿Hoy? ¿Qué? Acaba de hacer Shadow Drop de Metroid Prime Put your master detective skills to the test Oh my God No 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 Wey Wey Um Oh my Using cards called Magnus ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Oh, my God! ¡Qué buen Direct! ¡Qué buen Direct! ¡Qué! ¿Un nuevo Leighton? ¿En 2023? ¡En 2023! ¡Oh, my God! ¡Yoshi's Island! ¡Un nuevo curso! ¡Está zoomando en la Wave 4! ¡A la DLC del Mario Kart 8! ¡Oh, esto se ve chido! ¡Me sorprende que no hayan hecho algo así antes! ¿Pierdo no está en el juego? ¿Pierdo no está en el juego? ¡No está en el juego de la DLC! ¡¿Qué?! ¡A la DLC de Nintendo Switch Online Plus Expansión Pack! ¡No puede disfrutar de este DLC! ¡No puede comprarlo en el juego! ¡A la DLC también puede ser comprobado en su propio! Este será nuestro último segmento. Por favor, vean un poco. No, no, no. Yo sé que ya lo pusieron para Mayo, pero no me sorprendería para nada que lo volvieran. ¡Aquí, acuérdate, mis servidores! Puebe sobre Hyrule. Eliminate este reino y sus alias. ¡No deje a los sobrevivientes! ¡Joder! ¡Wow! ¡El castillo! Soy todavía más jodido que la última vez. Pero, Link, no estoy segura de que lo podías detener. ¿Qué crees que es Sonic esto o qué? ¿Nuts and bolts? Bueno, supongo que es mejor que el ave de Skyward Sword, pero... Por favor, le déjame tu poder. Lo dejaron para Mayo, ok. Sí, la música está buenísima. Esa fue la Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La última entrada en la Legend of Zelda series. En addition to the standard version, una edición de collector's coletor contiene... ¡Oh, my God! Uh, ya debe estar agotadísimo ahorita. Ya vendí mi reñón para ordenarlo. Bronco le mochó la mano. Ya después de tantos jarrones que rompió y tantos rupias que se robó. Ok. Estuvo muy chino. ¡Estuvo muy chino! ¡Gracias!